¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este concierto con dibujos en vivo en el marco del sexto encuentro de ilustración de la Reina. Hoy vamos a estar acompañadas por Sol Díaz, que no está acá, pero está ahí arriba. Está dibujando. A ese puntito, como ve Sol desde las alturas, ella va a hacer unos dibujos, ella es una gran ilustradora, parte también del colectivo de mujeres ilustradoras que hacen la revista Brígida, que también están como invitados a este encuentro. Así que para mí es un gran placer y un honor estar acá y tocar y participar de este encuentro en este lugar, que para nosotros como hermana, como Karina Galás, que está acá conmigo, es un lugar muy especial. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar canciones de Liz Colosa. Vamos a partir con una canción que se llama Clase M. Gracias. 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 Voy a revisar que esté bien afinadito este ukelele. Bueno, quería agradecerles mucho a todos ustedes por venir, en especial a mi familia y a parte de la familia que es un poco la familia extendida, amigos, amigas. No se me imagina ahí, listo. Perdón. Cosas que pasan. Ahí está. Vamos a tocar una canción ahora que se llama, ¿Qué entra el frío? Un, dos, tres Un, dos, tres Que entre el frío Quiero congelar Dejar de sentir Si no puedo sentir todo Y que entre el frío Por la ventana Me quiero congelar Y no sentir nada Cuatro días de invierno Que se enfríe todo No quiero sentir nada Que se enfríe todo Que se enfríe todo Me quiero congelar Dejar de sentir Si no puedo sentir todo Y que entre el frío Por la ventana Me quiero congelar Y que entre el frío Y que se enfríe todo No quiero sentir nada Que se enfríe todo Que se enfríe todo No quiero sentir nada Que se enfríe todo Que se enfríe todo No quiero sentir nada Que se enfríe todo Se enfríe todo Que se enfríe todo Que se enfríe todo No quiero sentir nada No quiero sentir nada ¡Uy! 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 Muchas, muchas gracias. ¿Quiénes son de Villa La Reina hoy en acá? La gente de Villa La Reina. Avante. Estamos muy contentas y muy emocionadas con la marca de tocar acá. Primera vez que hacemos una fecha, un concierto acá en La Reina, en la comuna. Y específicamente acá en La Casona. Y este es un lugar que hemos habitado mucho con mi familia. Hemos hecho muchas cosas acá con grupos folclóricos que se llaman mi mamá y mi papá acá. Y bueno, este lugar es un lugar muy cercano para nosotros. Muy, muy, muy emotivo. Hemos vivido muchas cosas aquí importantes. Así que de verdad que es muy, muy emotivo hacer este concierto. No, estaba costando un poquitito salir. Y nada, les agradezco a mi familia que me estén acompañando hoy día. A la Lala que está por ahí también, amiga muy cercana de mi papá. Muchas gracias por venir, Lala. Y vuelvo a agradecer a La Casona por esta invitación. No sé si me voy a poder cambiar. Ay. Ya. Vamos a hablar de cosas. Esta canción se la dedico a mi abuelita, que también está acá hoy día. ¿Dónde está mi abuelita? No la veo, pero ahora ahí está. La quiero mucho, abuelita. Se llama Los Apenco. La Casona por la Casona por la Casona por la Casona. La Casona por la Casona por la Casona por la Casona. ¡Gracias! No deja que nadie le lave la losa Te embolsa los apenco, el queque con azúcar flor Te embolsa los apenco, el queque con azúcar flor Te embolsa los apenco, el queque con azúcar flor Te embolsa los apenco, el queque con azúcar flor Gracias. Las Macas, cuando estábamos ahí adentro, sacó unos pañuelitos y me dijo, uno para cada una, pues si nos ponemos ahí adentro, se nos quedaron ahí adentro. Bueno, nosotras somos de Villa de la Reina también, las dos. Toda mi familia ha ido acá, así que nos gusta mucho este lugar, nos gusta mucho tocar aquí con ustedes. Cuando veníamos para acá veíamos la cordillera y pensábamos mucho en eso, porque siempre sentía un poco, independiente que de repente la vida es súper difícil, viviendo en la villa, digamos, siempre sentía un poco ese privilegio de vivir tan cerca de la cordillera, de ver la cordillera todos los días cuando llegaba a mi casa. Y recordé un poquito eso cuando veníamos para acá. Hay que pensar realmente también en eso, en las cosas lindas que uno tiene y que de repente no valora hasta que de repente las tiene un poquito más lejos. Y la canción que vamos a tocar ahora es una canción que nos enseñó mi papá, que se llama A la mar fui por naranjas. Y es una canción del folclor que un poco habla sobre las esperanzas que uno tiene a veces y que hay que mantener esas esperanzas. Independiente de que lo que uno está haciendo, o yo por lo menos hago esta lectura, no es que la canción diga todo esto directamente. Pero que a veces uno se desanima y hay que mantener la esperanza, aunque las cosas que uno quiera hacer sean difíciles. O, por ejemplo, el amor sea difícil. Yo siento un poco que la canción habla sobre eso, se llama A la mar fui por naranjas y la vamos a tocar ahora calomaca. Un, dos, tres, un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene. Las esperanzas mantiene, las esperanzas mantiene. Echa a correr la naranja que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Echa a correr la naranja que ella buscará su centro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va adentro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va adentro, que mi corazón va adentro. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento. Así me tiene tu amor, repartido el pensamiento, repartido el pensamiento. Esa canción, siento que cada vez que lo toco, estoy recordando a mi papá y estoy haciendo un homenaje a él. La Fidel Galaz, que fue profesor, fue comunicador social, fue un vecino de Villa La Reina. Y es un mancho que es súper unidad. Me siento muy orgullosa de ser su hija. Es muy difícil estar aquí. Es muy difícil. Es que sí, esto se llama Edificios Nuevos. ¡Gracias! 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 Son tan lindos esos edificios nuevos! Son tan lindos esos edificios nuevos abatan todos los temblores. No hay nada que los desnudinos, no hay nada que les desnudan. No hay nada que los desnudan. Y quedan siempre tal enteros esos edificios nuevos. Son tan lindos esos edificios nuevos Son tan lindos esos edificios nuevos Con sus finas terminaciones No hay nada que los desmorone Y quedan siempre tan enteros No hay nada que los desmorone Son tan lindos esos edificios nuevos 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 Aguantan todos los temblores 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 enfocado principalmente a la creación femenina dentro de la ilustración y había un cómic que me quedó dando vueltas que también está en la revista Brígida que dice, básicamente hay una chica que está como triste en la cama con su pareja y le dice como, no sabe qué le pasa pero tiene muchas ganas de llorar y le dice perdón por ser tan llorona y él le dice no te disculpen nunca por sentir así que yo recién estaba pensando así como pucha que lata que alguien venga a un concierto y que la persona que está tocando se ponga a llorar y iba a pedirle disculpas pero después me acordé de ese cómic y es verdad que uno no debería pedir disculpas por sentir y por emocionarse y claro, como que de repente en la sociedad estamos muy como presionados por siempre estar bien y bueno, de repente uno no está tan bien yo en este caso no es que esté mal, estoy emocionada entonces de repente es difícil controlar las emociones aunque uno tenga ganas y diga como, bueno no voy a llorar, no me va a pasar es difícil y está bien que uno los pueda mostrar les agradezco la paciencia o no sé compartir esto, la compañía, sí, en este momento y también es mi mamá gracias también pensando en otro cuestionamiento o cosas que me puse a pensar viniendo para acá estando acá en este encuentro y que también tiene que ver un poco con esto con las emociones que es muy fuerte pensar en que hay lo necesario que son estos espacios estos encuentros donde se pueden cruzar mujeres creadoras porque ahora parece que es como una moda como que siempre es como solo mujeres pero es súper necesario porque si nos ponemos a pensar y a recordar las cosas que uno ha recibido del arte en general siempre estamos recibiendo o estudiando el arte que está hecho por hombres y hay cosas muy buenas, obvio pero también hay una parte de la creación que se perdió o que no fue tan visibilizada hasta quizás ahora que estamos como muchas personas trabajando por visibilizarlo y hay muchas personas, hay muchos movimientos esto del movimiento feminista está haciendo y levantando que sea visibilizado el trabajo de hombres y mujeres pero sobre todo que empecemos a ver también esa otra parte de la creación que conecta con quizás otras cosas con otras emociones que hace otras lecturas que tiene otras miradas y esas miradas son súper importantes de ver, de reconocerlas o sea por ejemplo esto de la mirada sobre la emoción la mirada sobre los sentimientos sobre cómo nos calan la sociedad los problemas de la sociedad la vida cotidiana está la mirada masculina y está la mirada femenina y la mirada femenina no la vemos tanto y está bueno que la empezamos a ver que empezamos a sentirla no sentirnos como solas, encerradas en nuestras emociones en nuestro sentimiento sino que veamos que eso está bien mostrarlo y que existan espacios donde uno pueda compartir con otras personas que también tienen ganas de mostrar esos sentimientos esas emociones o lo que uno piensa lo que uno es como mujer en la sociedad más allá de la vida en la casa así que eso también me quedó dando vuelta como la representación en el arte de la mujer de la visión de la mujer en la sociedad es súper importante que existan espacios como este y que sigan creciendo y también que sigan existiendo cada vez más creadoras que cada vez tengamos la posibilidad de tener más referentes en el arte de mujeres eso hace que en el futuro más niñas puedan ver en el arte una posibilidad de desarrollo creativo, emocional, personal incluso también laboral sociales que termine sonia que los médicos es solamente 13 sin 7 en la en la la área 28 20 22 19 19